Hola amigos, los saludo con el afecto de siempre y el día de hoy les voy a compartir cómo realizamos la tortilla de huevos, o también denominada Xitanibu en lengua mixteca. Para esto se necesita masa de maíz, blanquillo, huevos, agua y sal, esto con ayuda de una jícara, una bandeja o algún otro recipiente que nos ayude a mezclar muy bien los ingredientes. Para realizar esta mezcla podemos ocupar una cuchara o en todo caso con la mano, claro con la higiene necesaria. Mientras se mezclan los ingredientes hay que revisar que no haya grumos y también que no quede muy líquida ni muy espesa esta mezcla, para que así tenga la consistencia necesaria al momento de colocarlo sobre el comal. Cuando ya se tiene la mezcla deseada, ahora sí, vamos a vaciar de poco a poco sobre el comal para ir formando pequeñas tortillas. Ya que se cosa de un lado, se voltea para que se siga cosiendo. Música Y ya que están cocidas, ahora sí, a degustarlas en familia. Música